Mountedt comigo Apagate el ticket Entrégalo, te lo cura y veis ahí en directo ¡Qué vergüenza! Un saludo a la cámara al verte Eeeeh Buenas chavales nos vamos de caminar con mi colega Alberto Lasterófilo, que es el colega Jordi, y Alberto Pobre Lister, de Foto. Nos vemos más adelante, mirad que vistas por cierto tenemos. Vamos a disfrutar. Un saludo y a seguir creciendo. Un saludo y a seguir. Un saludo y a seguir. Ya estamos aquí en la ciudad de Madrid, en el centro de la ciudad. Para recordar que somos buenos samaritanos y estamos vigilando una maleta de una cubre. Estamos vigilando un poco lejos. Pero como podéis ver, yo llevo dos mochilas, una para la ropa que es la de atrás, que no creo que me la roben, por eso la llevo a la espalda. Y aquí llevo macros, micros, fibras y muchas calorías. Y también, luego cuando me lo coma todo, lo voy a reservar. Hay que meter aquí unas costas muestras que me sacaré de la nueva. No voy sufriendo, hay que estar cabulado. Así que un saludo y a seguir creciendo. Ya. Buenos días. Amantes de la proteína heminúmana y de los rígidos. En fin, rocosos culinarios. Aquí estamos que vamos a hacer un desayuno a los estos manzarrados. Un litro de leche semi. 355,6 gramos de cereales de chocolate. Un bote entero de estos. Aquí, del día. Que se vea la calidad hoy, no solo mercado. Aquí tengo unos 6 croissanes. No creo que me coma todo esto. Pero me lo traigo todo por sí. Yo sí me lo como. Un andado de marca Cacao Muerte. Estoy enfocando este trato, eh. Y también vamos a meter aquí mantequilla. Y ahora voy a coger queso y pavo para los croissanes que hay que darle variedad. Así que no he dormido nada. Y nos vamos a ver dentro de un rato en el año. Y os presento, por cierto, a Melo, que todavía no lo había presentado aquí. Un crack. Un saludo. Y nos vemos más adelante. A seguir creciendo lo que quiero. ¡Venga, ya! Espérate. Espérate que te van a quitar el filtro. Ya. Voy a hacer aquí un bail, que os vaya a quedar. Espérate, todavía no. Corte el vídeo y ahora grabo. ¡Venga, dale! Sí! ¡Eh! Aquí tenemos a Gal Máquinas, el VLC, el rey de las Hot Tarts y la comida americana en vereda. Saluda a Gal Máquinas y a seguirme. Hola, seguir a tu colega Finman Power, el tío más bajo ego no fue más humilde del mundo. Aquí tenéis a un crack, seguidle, aunque ya seguro que le seguís. Esta noche vamos a continuar. Esa es la actitud. Aquí tenemos la comida, chavales, dos bollos de estos de pan, aquí los tenéis. No puedo tocarlos porque estoy un poco incómodo aquí. Traen hasta los macros, como podéis ver, detalles a tener en cuenta. Aquí tenemos también una patata, que no creo que llegue a 150 gramos y aquí dos hamburguesas de tenera. Salsa al fallo y cubiertos de plástico y para beber agua, que para eso somos fish, coño, con vellas ahí de toda la vida. Y aquí tenemos a los colegas que como tienen hambre nos saludan hoy los hijos de puta. Y vamos a comer con unas máquinas. Luego enseñaré todo lo que estamos pillando y para cenar. También va a caer hamburguesa, pero es que ha tenido que ser esta comida porque no queríamos salir de aquí y no había muchas opciones aquí dentro porque está todo petado. Así que luego nos vemos que hemos quedado con más gente también para cenar y veréis que son todos unos cracks. Un beso y un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Que le haga el saludo aquí que hay la debolla. Baja esto. Deja. Deja. No importa. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a Kai Gruen Porque es un personaje como Leipé. Leipé, Leipé, Leipé. Leipé, Leipé, Leipé. Leipé, Leipé, Leipé. ¿Puedes decir a seguir creciendo? ¿Puedes decir qué? A seguir creciendo. ¿Puedes decir qué? A seguir creciendo. ¿Puedes decir qué? No sé cómo decir eso. Es decir, sigue creciendo. ¿Puedes decir que sigas creciendo? 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 Puedes decir que sigas creciendo. ¿Puedes decir que sigas creciendo? ¡Puedes decir que sigas creciendo! ¡Puedes creciendo! Bueno chicos, acabamos de venir aquí a Madrid. Estamos aquí en la mordesería que hemos quedado. Hemos venido con media hora de antilaxiis porque no nos conocemos esto. Pero hemos ido andando. Tenemos las piernas reventadas. Te llevas todo el puto día para arriba y para abajo. No me enfoques las piernas, hijo de puto. Y esta es la mordesería. Full track. Ahora haré unos enfoques a la comida y esas cosas. Espero que esté bastante buena porque... Ya estamos por ahí. Mantente... Tapado. Acción. Aquí estamos en la cena, en la full track, en la gente. Tenemos una plaza hamburguesa que vamos a compararla. Esto se lleva mucho en el polvo pero aquí esto va justo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. El spot oficial. Finman Power. Que se está metiendo, se acaba de meter también medio kilo de hamburguesa. Y mirad el cinturón que lleva, se lo había olvidado. Y eso es de la mochila. Ahí lo tenéis, activo, creativo. También ha sido creativo y ha creado la receta. Hay que decirlo todo. Bocadillo de galletas maría, leche, queso, espete, papo y galletas maría dentro del bocadillo. ¡Es loco! ¡Suscríbete al canal!